Mi mamá está feliz, no lo puedo creer. Gracias a Pepe González. Es increíble, Nona. Bueno, en fin. ¿En qué estábamos cuando regresó mi mamá? Tenemos que hablar de ese asunto tan desagradable. Tenemos. Yo no lo mandé a incendiar la fábrica. Él entendió cómo quiso nuestra conversación. Lo conoce mejor que nadie. Bueno, pero tú estabas furiosa con Frida. Pero no por eso voy a mandar a un sicario a que acabe con su negocio. No, Nona. No me puedes culpar por pensarlo. Además, tú y Frida no se llevan bien. Detesto a esa salamandra. Pero no le incendiaría la fábrica, no es mi estilo. Efectivamente, no es tu estilo. ¿Dudaste? Ajá, ¿por qué será? Fernandita, por favor. Conoces lo irracional que es tu marido. Él actuó por voluntad propia. Sí, hijo, él es un tarado. Ay, por fin te das cuenta. Bueno, pero igual no me puedes culpar por estar resentida contigo, Nona. Lo que me hiciste la constructora... Sí, soy la peor abuela del mundo. La peor empresaria abuela del mundo. Al menos lo reconoces. Ay, Fernanda. Te lamento que eso nos haya distanciado. A punto que tuviste que aceptar la oferta de trabajo de esa mujer. Pero Frida no es tan mala. No, no. Solo te quitó Peter. ¡Qué bueno que conocí a Frida! ¡Qué bueno que conocí a Frida! Pero ella no es... Madame. Frida no me quitó a Peter. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces? Yo lo dejé ir. Ay, escucha. Peter se puso... ¿Cómo te explico? Muy pesado. Él esperaba que ocurriera entre nosotros algo más. Pero si tú quisieras... Pero yo no quiero. ¿Por qué no cambiamos de tema, hijita? ¿Por qué no nos dejas a Frida y te vuelves a la constructora? Olvídalo. ¿Que me olvide que vas a volver a la constructora? Eso y de cambiar de tema. Todo este asunto de Peter se te ha quedado como una espina clavada, no, no, no. Dime, ¿Frida te está ordenando torturarme como parte de tus obligaciones? No. Frida confió en mí. Me dio una gran oportunidad cuando toda mi familia me dio la espalda. Además, se ha portado muy bien conmigo. Pero si tú me dices que quieres algo con Peter... Yo jamás te voy a decir eso. Pero lo estás pensando. ¿Lees la mente ahora? No, pero puedo leer los ojos. Mira, Fernandita. Yo estoy muy contenta de que hayamos amistado y volvamos a conversar. Pero si quieres que peleemos otra vez... Peter y tú harían una gran pareja, Nona. Adiós, Fernandita. Yo debería ser leal con Frida, pero si tú me pides... Se acabó esta conversación, Fernandita. Nona. Creo que es inútil negar lo que estoy sintiendo. ¿Cómo te diste cuenta de eso, Nona? No, a decir verdad desde que Frida se empezó a interesar en él. A ver, un momento. ¿No será que quieres demostrarle a Frida que tú eres mejor que ella? No, no, no. Es algo... Es un sentimiento más profundo. No, no. Pero sé que Frida está con él solo para molestarme. Eso me suena a competencia. Ella estará compitiendo. Yo no. Ay, Nona. Te escucho y no lo creo. Yo tampoco quiero estar diciéndote esto. Ay, entonces eso significa que ya no te interesan las amistades, ni el que dirán, ni la sociedad limeña. Te casaste con un González. Tu madre está enamorada de Pepe González. Mi bisnieta es González. ¿Crees que va a importarme el que dirán? Ay, Nona, qué felicidad. Ay, te golpeé. Ay, ayúdame a estar más tiempo con Peter. Nona, lo que tú quieras. Yo soy capaz de todo con tal de tu felicidad y la de Peter. ¿Qué tienes en mente? Dime, yo te ayudo. Estoy tan feliz, tan feliz, Nona. En la vida siempre hay problemas y hay que buscar la solución. Y ahora, ¿dónde voy a trabajar? Peter. Madam. ¿Podrías venir un momento a la casa? Me gustaría hablar contigo. ¿Se te ofrece algo de tomar? Bueno, un poco de coñac no me caería mal. Monserrat, tráenos coñac y después te vas. ¿Qué se le ofrece, madame? Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¿Quiere que vuelva a ser su mayordomo, madame? Esta casa te necesita, Peter. Pensé que Giro y Monserrat cubrían bien los quehaceres. Monserrat es estudiando. ¿A quién quiero engañar? Me ha hecho mucha falta tu compañía, Peter. Yo tuve la culpa por confundir nuestra amistad. Fue mi responsabilidad, Peter. Te di motivos para que te confundieras. Ahora solo quiero que vuelvas a ser el Peter de siempre. Nunca dejé de serlo. Por más que no trabajaba aquí, siempre estuve pendiente de usted. Nunca encontraré a alguien tan leal como tú, Peter. Ahora entiendo por qué la señora Fernanda me despidió. Usted me necesitaba, ¿no es así? Sí. Pero no te molestes con ella. Lo hizo por mí. No. No voy a reprocharle nada. Entonces, ¿acepta regresar? Yo... No puedo dejar de servir a esta familia. No le encuentro sentido a mi vida lejos de ustedes. Por supuesto que vuelvo a ser su mayordomo, Madame. Bienvenido, Peter. Esta casa no era la misma sin ti. Gracias, Madame. Lo único que temo es la reacción de Frida. No creo que le guste la idea. Es su problema. ¿Cómo dijo? Disculpa, Peter. Comprendo perfectamente tu situación. Tendré que conversar con ella. Espero que sepa entender la situación. Necesito trabajar. No creo que por ello se va a poner celosa. Peter, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le has visto a Frida? Es fría, antipática. Todo lo contrario a ti. Aún así, se enamoró de mí sin importarle las diferencias sociales. Bueno, si ella te hace feliz, yo respeto tu decisión. Gracias, Madame. Pero quiero que seamos los amigos de siempre, Peter. ¿Puedes contarme sobre tu relación? No creo que sea necesario. No creo que sea necesario. Sin embargo, yo siempre seré su confidente, como siempre lo he sido. Al menos ahora no hay peligro de que yo confunda mis sentimientos hacia usted. Porque ahora tengo una relación. Seremos los amigos de siempre. Bueno. Está bien, tienes razón. Es mejor así. Puede estar tranquila. No. 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 Gracias por ver el video.